En Puebla fue detenida Cecilia V, alias la Reina del Sur, uno de los principales objetivos del Atlas delictivo de ese estado. Según los reportes, su captura se dio en el municipio de Aguazotepec. Se le aseguraron 100 dosis de cocaína y se le relaciona con el robo de hidrocarburo y transporte de carga, venta de armas y drogas. Gracias por ver el video.